El turismo es la actividad más estratégica para el desarrollo económico del país porque es la actividad que está involucrada con todas las otras actividades económicas. No hay un sector que no tenga algo que ver con turismo, el que provee vegetales, café, huevos, transporte, de todo. Todo lo que tiene que ver con abastecimiento de los hoteles, las toallas, los artículos de limpieza, los restaurantes, los bares, ¿quién no tiene que ver con turismo? Todo el mundo tiene que ver con turismo. Así describió Barry Roberts, presidente de Turismo por Costa Rica, la actividad en el país. Por esa razón es que un grupo de empresarios trabaja fuertemente para que se elabore la política nacional de turismo, con el fin de que se tengan claras hacia dónde se deben dirigir los diferentes esfuerzos. Nadie está en contra del turismo, todo el mundo ama el turismo, todo el mundo dice que qué bueno, pero no nos dan el respaldo que necesitamos. Y entonces nosotros lo que necesitamos es una política nacional de turismo que pueda perfectamente indicarle por parte del poder ejecutivo a todas las entidades de gobierno que tienen que incluir las prioridades del turismo, que es un interés nacional para efectos de sus planificaciones en sectoriales y para la ejecución de acciones de ellos. Y eso entonces nos permitiría a nosotros empezar a ser más congruentes, a lograr integrar más todas las actividades y lograr un mayor beneficio para el país, que es al fin de cuentas el que se beneficia. Porque como en un partido, o gana el equipo o pierde el equipo, no es que ganan unos y pierden otros. Aquí no es que gana el turismo, digamos, como actividad específica, sino que cuando al turismo le va bien, a toda Costa Rica le va mejor. Considera que las municipalidades tienen que trabajar en este tema. Por ejemplo, en Pérez Celedón se cuenta con una oficina de turismo y ya se está elaborando la política cantonal de turismo. Este es un tema que considera el experto se debe replicar en todos los municipios del país, porque el turismo se concreta en todos los espacios. En primera instancia, los municipios son de los actores más importantes y deben de lograr, en primera instancia, incorporar a un grupo de los locales líderes que están activos en el turismo para incorporar el conocimiento, la experiencia de ellos en la toma de análisis y de decisiones que la Junta de la Municipalidad tiene que tomar, el Consejo de la Municipalidad tiene que tomar, para que lo hagan de una forma que favorezca, apoye y refuerce el desarrollo del turismo. Por ejemplo, el tema de la seguridad, se tiene que trabajar fuertemente en contar con una policía municipal que permita dar más tranquilidad a los visitantes. Nosotros como ciudadanos debemos de explicarle, por ejemplo, los turistas que vienen, Carmen, no vienen la mayoría, casi el 80% viene de Estados Unidos. ¿A dónde ha visto usted una casa en Estados Unidos con rejas en las ventanas? Dejan las puertas abiertas, dejan los carros abiertos, están acostumbrados a otra forma y llegan aquí y no están acostumbrados a que no pueden andar con joyería expuesta, que no pueden dejar cosas en el carro, que tienen que cerrar todo, que no pueden dejar la cámara encima del paño en la playa porque se lo roban, etc. Entonces, tenemos la obligación de educarlos y ayudarles a protegerse en ese sentido. No se puede hacer nada, pero sí se les puede educar para que no les pase. Y esas son cosas que sí podemos hacer, pero requieren de trabajo unificado comunitario, organización comunal, y la municipalidad debe jugar un papel de liderazgo vital en ese tipo de ejercicio. Por estas y otras razones, consideran necesario trabajar en esta política y que las diferentes instituciones tengan un mismo norte.